Celos A nadie le gusta hablar de ellos Bien por la vergüenza de reconocer que uno mismo lo siente O por la presión que se padece cuando se vive bajo el mismo techo de un celoso La psicóloga Akeber Torregrosa señaló que los celos son respuestas emocionales Que demuestran a las personas como una amenaza hacia un sentimiento propio Y que estos pueden causar muchos daños cuando no se controlan generando síntomas de celotipia Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona siente una amenaza hacia algo que considera propio Los celos en pequeñas dosis son saludables pero cuando se hacen excesivos son enfermizos Y pueden causar mucho dolor, a esto se le domina celotipia La celotipia tiene varias causas, que es bajo autoestima, no sentirse bonito o agraciado Dificultad para valorarse a sí mismo Pérdidas afectivas en la infancia ocasionadas por poca valoración que le dan los padres a las virtudes de sus hijos Para los celotípicos, los celos son más que una crisis emocional pasajera Son una enfermedad que arruina no solo la relación, sino el bienestar y la calidad de vida de cada uno de sus miembros La recomendación de la especialista es que las personas con estos síntomas deben controlar los pensamientos Y si de estos persisten y no pueden superarse, la mejor alternativa es buscar ayuda de un profesional Tener un buen autocontrol de los pensamientos Y que si la pareja de uno está con uno es porque realmente lo quiere Y si ya los celos son muy enfermizos, que no los pueden controlar Se pueden visitar al psicólogo Me pueden encontrar en las redes sociales como PC Akeber Torregrosa Tirado Mi número de celular 300-804-2163 Y mi consultorio que está ubicado en la calle 21, número 2210, edificio Vallejo, apartamento 401 Colombia es uno de los países que no deja sorprender En especial en sus cifras estadísticas Detrás de los homicidios y los accidentes de tránsito Los celos se han convertido según medicina legal En una de las causantes de muertes y violencia familiar en los hogares colombianos Telenoticias para estar bien informado ¡Gracias!